Encerrado en mi cuarto, pequeña prisión, desesperación, se fue la ambición y agobia esta fobia La gente me odia, siento claustrofobia, cierran las paredes cada vez y cada vez más Mis demonios internos bailan al compás y no quiero ser capaz de seguir viviendo ni un segundo más, pues no vale la pena Y si no fuera por estas cadenas cortaría mis venas, pero la condena sería eterna No puedo de dejar de escuchar esta maldita voz interna, me dice que ella duerma, me dice que ella duerma Día, noche, noche y día, mi mente ya está enferma, por esta droga que me ahoga como si fuera una soga Solo esperando a que llegue mi hora Siento que amanece y aún sigo aquí, con la mente adormecida, aturdida en mí Un grito imprisa mi alma, mientras la calma se descuida, me corto para ver como sangro si estoy vivo Hoy estoy soñando, acariciando las paredes de mi blanca habitación Los mosquitos me cuentan sus penas en un rincón, la razón se me extravió No sé dónde está, no la necesito, déjala en paz Encerrado en el manicomio, sentado a mi lado se encuentra un demonio Grítame, habla, no me deja en paz, al lado de ti cuando despiertas Pastilla tras pastilla, ya no sé que es real, si la muerte es quien espera, porque estoy en este lugar Sálvame, sácame de estas sombras, me siguen atormentando, observando, arañando, jalaridos en las noches Demonios gritando, antes me aventaron, con su espada me cortaron, en este pinche Hoy yo me aventaron, no puedo salir, no es mi sociedad Otro día que empieza y yo vuelvo a abrir los ojos, cansados y en rojo, si todo se ve borroso En el fondo del pozo, medio vivo, medio muerto, ni dormido, ni despierto, en un lugar desierto A veces pienso que nada de esto es cierto, que tengo otra vida la cual todo el mundo admira El de realidades y mentiras, estoy sumergido, en que me he convertido, en un maldito pervertido Lejos de la realidad, perdido demasiado, me he excedido sin motivo Y pienso que todo, este mundo está podrido, este mundo está podrido Encerrado en el manicomio, sentado a mi lado, se encuentra un demonio Grítame, habla, no me deja en paz, al lado de mi por lo desiertas